PERÁNICO NO ERE HERMOSO Hermoso Chico hermoso Chico hermoso Chico hermoso Chicos me gusta el video Chicos aprovecharemos Va a ser pedidos mas al maximo Chicos porque no se sabe cuanto yo Ya no voy a aparecer chico Y es por su culpa chico Si chico Chico hermoso me botaron del lugar que estaba Pero mejor estamos del lugar Esperen chico voy a hacer la ventanita Para que no escuche nadie Asi chico hermoso Un gancho a torres de un gancho al corazón Eso esta programado chico Yo no queria hacer este video Pero lo puse aqui Lo programan en los videos chico Pero chico Ehhh no se porque escribiese pero Osea ven no yo no escribo los videos Antes de publicarlos Lo que voy a hacerlo para ustedes No ahora me espera Y aquí va esta la cancion Y Whichar el Bedzi En cuanto al corazón No vean novelas chicos Osea soy hermoso No ¡Chico! chicos me operaron los dientes chicos recomendación es que a mí se me bajó el diente pero se me dejó el diente y fui a la doctora y me curaron y por eso estoy no lo vean o sea no pierdan su tiempo de la dura aproximadamente lo que dura que lo vi una novela completa y me amanecí viéndola esas novelas son yo voy a estar pero nunca pero no sé por qué hice eso más eso por su gasto el rulli y por la bonita y por el arana conoce por qué se cortó si hay 48 minutos de grabación y apete el botón o no sé chicos si se corta que dice chico que mi celular está fallando en algo no tengo memoria chico ayúdenme no es solo chico ayúdenme chico a los actores rápidamente un gacho de corazón realmente está dana garcía vea la es preciosa chicos no vean novelas y nos suben es el diablo no se distrae con esas cosas tan banales chico en serio por ejemplo una novela adictiva es no me recuerdo el nombre mejor que no me recuerda tipo no soy yo que tomé las veía y por la chico no sé cómo va a ser la hermeneutica de esto para que sea más entretenido voy a poner su nombre apellido ciudad de crecimiento y todo eso bueno lo máximo gana maría garcía ozuna es una actriz y cantante colombiana conocido por sus protagonísticos de pasión de gatilanes un gancho al corazón y veía calamidad nació el 4 de febrero de 1978 edad 44 años en esta actura 160 dice que pues he 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 Sebastián Rulli Sebastián Oscar Rulli es un actor y modelo argentino nació en un sábado mexicano nació el 6 de julio de 1975 edad 47 años creo no sabes argentino esta actura 187 dice que pues con jueces y la gallina Úrsula Prat 26 de julio de 1959 edad cisne 3 cuidemos a los animalitos no